La operación israelí en Gaza no se detiene. El bombardeo es continuo. No ha parado desde que se inició la operación terrestre la pasada semana. La cifra de víctimas civiles aumenta. En las últimas horas han muerto los nueve miembros de una familia, entre ellos siete niños. La cifra de víctimas civiles aumenta. En Ucrania continúa el descontrol con los cuerpos de las víctimas del avión. Forenses tratan de acceder a los cadáveres para identificarlos y repatriarlos. Pero las fuerzas prorrusas no facilitan su trabajo. Putin culpa de lo ocurrido a los combates en el este de Ucrania. Durán Gleida dimite de su cargo del secretario general de CIU a pocos días de la reunión entre Rajoy y Artur Mas. De momento sí mantendrá el liderazgo en su partido, Unión Democrática, y la portavocía en el Congreso. Durán ha dicho que no discrepa con Artur Mas por el referéndum, a pesar de lo cual renuncia al puesto que ocupaba. Se aprueba la reducción de casi, o algo más de la mitad, el número de diputados autonómicos en Castilla-La Mancha. El PP dice que es un ejemplo de austeridad. El PSOE considera que es el PP, que pretende sacar beneficio electoral, y recurre a la decisión ante el Tribunal Constitucional. La empleada de hogar del presidente de GoWex ha contado hoy al juez que Genaro García le pagó 300 seguros por utilizarla como testaferro. Puso a su nombre tres empresas. El gobierno dice que no tenían datos para sospechar del fraude. Muchas gracias. En Guadalajara, los equipos de extinción refrescan el área afectada por dos incendios que han arrasado 3.000 hectáreas durante estas últimas horas. Estos días se celebra la llegada del hombre a la Luna, pero este 21 de julio es una fecha especialmente significativa. Por primera vez, un ser humano dejaba su huella sobre la superficie lunar. 45 años después, la NASA rinde homenaje a la tripulación del Apolo con un mensaje desde la Estación Espacial Internacional. En total, 12 astronautas han pisado la Luna. La última misión fue en 1972 y hay decenas de teorías sobre las razones por las que el hombre no ha vuelto allí arriba. Luego se lo contamos.